bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin más información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese poder muñeco a todos ustedes bendiciones gracias Luis muy bien este cuando usted empezó a pedirme que que bolcheara la cabeza sentí como que si se me abría la boca por sin que yo sin que yo quisiera se empezó a abrir así y sentía raro porque yo lo quería cerrar pero involuntariamente se empezaba a abrir y solo no sentí voces pero sentía que algo estaba hacía como no sé saliendo algo estaba saliendo no lo puedo explicar muy bien porque nunca he tenido esa sensación es extraño y no sé me siento muy bien ahora me siento libre me siento que puedo hacer más cosas que lo que voy a que voy a hacer ahora para Dios va a ser más libertad te sientes más te sientes diferente ahora muy diferente de verdad que sí no puedo explicar cómo cómo se siente se siente extraño pensé que no no me iba a pasar nada pero no sé algo algo estaba saliendo dentro de mí sentía como que si pasaba algo como que si pasara un gas un aire desde lo más profundo de mi garganta para afuera y era una sensación extraña nunca había sentido eso de verdad que no y no y si estoy así no tengo el deseo de abrir la boca era un deseo más involuntario no lo puedo entender da la gloria a Jesucristo hermano que te libero ahora sí claro este yo creo en la liberación y creo que en el nombre de Señor Jesús yo he sido libre y que así como yo soy libre los demás pueden ser libres también amén da la gracia a Jesucristo gracias Señor Jesús porque realmente tú hoy me has hecho libre me has hecho verdaderamente libre y sé que mi vida de ahora en adelante ha sido transformada y que voy a cambiar voy a ser una nueva persona amén amén gloria a Dios hermano hoy es hoy es febrero 10 del 2014 estamos en Seattle Washington de Estados Unidos haciendo liberación de mi hermano gloria a Jesucristo Jesús lo liberó a mi hermano en Cristo Jesús bendiciones hermano bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y y de hecho es posible que ese video no no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao que usted no 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 Gracias por ver el video.